Cada vez noches más largas y días más cortos Fingiendo no estar roto por dentro a panzo Porque aunque sea poco, porque el odio en cierto modo también es mágico Un ojo abierto por si acaso, la ciudad está llena de perros corriendo tras el mismo hueso Y ahora que hipotecamos los sueños a medias o ese cielo que no alcanzaremos Como ceros a la izquierda partiendo el comienzo Miro al espejo y amenazo con dejar de serlo Salgo y otra vez vuelto a caer de nuevo Pasto de ámbar perdiendo el tiempo y el juicio Entra en mi cama y al menos sale el silencio Atenuando el incendio del amor por vicio Calentando poco a poco como el vidrio Frío como miradas con las que nos juzgamos Fuimos nosotros mismos, no busques culpables No hay castillos en el aire para miserables Hasta los segundos corren por si se hace tarde Latido a latido tal y como muere el hombre Lo malo es aceptable, lo bueno no se regala Soñamos a solas con agujetas en las alas Balas perdidas carga y dispara puro nácar Con ojos de diamante o se la acerca En ningún sitio como en casa Llámalo como quieras pero saca el dedo de la llaga Apostamos porque el que no juega no gana Y así llevamos ya unos años de manos vacías La conciencia no calla ni toma un respiro Nunca llega a sentirme libre en este agujero Terapia de micro y lapicero A tres cafés por día para aguantar con todo No son ellos los que me tienen en vilo Sino los que rodea y tensa estos nervios Vacío por vacío, igual a más vacío Los chicos perdidos no quieren dejar de serlo Promesas de atrezo, solo cartón, piedra La vida golpea, más sigo sacando fuerzas Intentando ser buena persona Porque alguien no nos cuida al otro lado de las estrellas Haciendo astillas, borrando huellas Tentando la última bala de la ruleta Lejos quedarán aquellas piernas Y forzamos la sonrisa casi como el que respira Solo quedan mentiras entre nuestras camas Mil noches fugaces y barcos en botellas rotas Viajes de solidad cada fin de semana Y gestos de despedida que no esperan vuelta Todo se acaba por joder tarde o temprano Lo bueno y lo malo, por aquí nadie es tan santo Tal y como lo siento lo suelto Sin efectos especiales se siempre salió en bruto La paciencia y la rabia dan sus frutos Aunque a veces estos nos separan margos Si retrocedes, ¿qué nos ha por miedo? Somos ángeles caídos, hechos pa' ingeniar pecados No se ha por miedo? No se ha por miedo, no se ha por miedo Gracias por ver el video